A la entrevista que se viene, ya está aquí Guido Manini Ríos, vamos a hablar de varios temas, varios asuntos están arriba de la mesa, obviamente es candidato a la presidencia, está la campaña electoral arriba de la mesa, pero es senador y líder de Cabildo Abierto, allí hay varios temas, se cerró la legislatura en la jornada de ayer, allí también se puede ver cuál es el balance que se hace desde la fuerza política que lidera y bueno, lo tenemos aquí presente con nosotros. Primero que nada, senador, muchísimas gracias por venir, ¿cómo va? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, la verdad que es un gusto estar hoy acá en este programa. Primera vez, ¿no? Que viene a Arleaving en particular, ya hay Canal 5 en varios programas, pero Arleaving la primera vez. Sí, a este programa es la primera vez que viene. Bueno, un gusto recibirlo realmente, decía, tenemos varios temas para charlar, si le parece arrancamos, ¿cuál es el balance que hace como líder de su fuerza política de lo que fue esta legislatura? Bueno, yo creo que Cabildo Abierto, dado su peso electoral y su peso en la cantidad de representantes nacionales y senadores que tuvo en esta legislatura, fue protagonista en una serie de ocasiones, ha hecho propuestas concretas, importantísimas, desde aquella ley forestal que fue ley y fue vetada, desde las propuestas para modificar o para reestructurarle las deudas a la gente, desde propuestas de tenencia compartida, que finalmente fue ley, propuestas de internación compulsiva a adictos, que también a veces con el aporte de otros partidos, no en solitario, pero bueno, recientemente se aprobó un proyecto sobre la cirugía a mascotas, la prohibición de cirugías estéticas que hicieran sufrir, digamos, a mascotas. Es decir, de todo tenor de proyectos, de todo tipo de proyectos que se han presentado, yo creo que Cabildo Abierto ha sido protagonista y principalmente en las principales leyes de esta administración, de esta legislatura, como fue la ley de urgente consideración, donde los aportes de Cabildo fueron sustanciales y bueno, según algunos analistas, fue determinante para que finalmente no se derogaran buena parte de la ley en el referéndum que hubo en el año 22, o en las leyes de presupuesto, donde Cabildo hizo aportes, hizo agregados, bueno, consiguió introducir artículos que eran en el sentido que nosotros entendíamos correctos en la serie de aspectos. Yo creo que una y otra vez Cabildo ha sido protagonista en la ley de la seguridad social, otra de las leyes importantes aquí, los aportes de Cabildo incluso fueron motivo de grandes titulares en su momento porque generó ciertas rispideces con el poder ejecutivo por distintas visiones que había en algunos aspectos. Pienso que ha sido muy prolífica la actuación de Cabildo, ha tenido protagonismo muchas veces en las interpelaciones, cuando una interpelación al ministro del Interior, Cabildo, marcó posición diciendo que no coincidía con las políticas que se llevan adelante en materia de seguridad y que no se censuraba al ministro porque no era un tema de personas, sino un tema de políticas que se estaban implementando. Bueno, cuando se hizo una interpelación por el tema de las concesiones al puerto o mejor dicho del contrato que se hizo con una empresa que opera el puerto de Montevideo, nosotros hicimos introducir en esa interpelación, recuerdo una cláusula que obliga a que el Estado uruguayo tenga la última palabra en caso de cambio de propietario de la empresa privada. Es decir, mejoras que nosotros creemos que han sido importantísimas y que marcan una actividad muy intensa de un partido que, bueno, probablemente tiene la fuerza del electorado que fue el 11% de los votos de octubre del 19. No era más que eso ni menos que eso. Con esa presencia en el Parlamento entiendo que fue un partido muy, pero muy activo. Senador, también hay temas que ustedes entendían trascendentales que quedaron para atrás, por ejemplo, el tema de la refinanciación de deuda. ¿Qué otros temas que para Cabildo eran parte de la agenda principal quedan en el tintero? Sí, hay ese proyecto de ley para la refinanciación de las deudas en base a un criterio de una deuda más justa y no la que pretenden cobrar los acreedores o de ponerle límite a las tasas de interés para hacer cumplir el precepto constitucional de no a la usura. No fue acompañado por el sistema político, eso es cierto, cuando se votó en el plenario quedamos en solitario. Y bueno, eso nos lleva a haber recurrido a las firmas de la ciudadanía para provocar un plebiscito. Vamos a presentar las firmas ahora dentro de un par de semanas más para que luego del proceso de seis meses que marca la Constitución se convoque en la primera elección nacional. ¿Cuándo se votaría? La primera elección. Se votaría en las elecciones departamentales de mayo del año 25. De validarse las firmas que vamos a presentar ahora, los primeros días de octubre. En referencia al anterior que le consultaba, ustedes fueron el socio más rebelde de la coalición, por decirlo de alguna manera. ¿Entiende que hubo algún costo político por esa rebeldía? Los vetos del presidente... Primero que nada, yo no utilizaría el término rebeldía. Fuimos un socio que tiene visiones diferentes. Recordemos que esta coalición está formada por cuatro partidos diferentes. Cada uno con sus propuestas, con su impronta. En algunas cosas tenemos diferencias, yo diría que bastante importantes. Por ejemplo, el Partido Colorado propuso la eutanasia, nosotros estamos en contra. Es un tema bastante importante. Nosotros propusimos esto de las deudas, de la reestructura de la deuda para contemplar a centenares de miles de uruguayos que nosotros entendemos han sido abusados por acreedores que se ampararon en una ley del año 2007, una ley frenteamplista que habilita la usura. Y bueno, blancos y colorados, los socios de la coalición tienen una visión diferente. Ellos se pusieron del lado de los acreedores, nosotros estamos del lado de los deudores. El proyecto forestal, por ejemplo, nosotros decimos no se planten más las mejores tierras del país con eucaliptus, que queden para alimentos. Blancos y colorados estuvieron en contra. Quiero decir que tenemos diferencias dentro de la coalición. Y Cabildo nunca renunció a plantear su visión de los temas, a hacer sus propuestas. Eso es rebeldía. Eso es ser consecuente con la identidad del partido, que es diferente a otros partidos. ¿Hubo costo electoral? Probablemente sí. Y siendo la pregunta de si eso tuvo un costo político para Cabildo en las negociaciones internas, parlamentarias, del Ejecutivo. Y seguramente sí, seguramente haya tenido algún costo el hecho de no ser, digamos, seguidor a rajatablas de las políticas que a veces se pretenden imponer y nosotros decir, bueno, en esto no estamos de acuerdo. Y decirlo, pero es nuestra característica, somos así. Nosotros somos francos, directos y decimos las cosas como las sentimos. Nosotros sentimos que las propuestas deberían ir por otro camino y bueno, a veces generó fricción. Lamentablemente no hubo, a nivel de la coalición, no hubo instancias de diálogo previo en muchas de las leyes que se remiten al Parlamento y que nosotros recién en el Parlamento tomamos contacto con ella y decimos, bueno, esta parte no nos convence, no estamos de acuerdo, por lo tanto, o vamos a modificarla, vamos a mejorarla o vamos a no votarla. Entonces ahí es que se genera esa sensación de rebeldía, de díscolo, de piedra en el zapato, de todo lo que nos han dicho, pero no es eso. Nosotros planteamos las cosas como las vemos. Pero al mismo tiempo, en la política, y es su primer, para el Cabildo Abierto y para todos los legisladores de Cabildo Abierto, fue su primer periodo legislativo. Hubo cosas que aprendieron, seguramente, y las negociaciones incluso con el Poder Ejecutivo también. Bien, en ese sentido, ¿usted considera que se han cometido errores por parte de Cabildo Abierto en cómo manifestarse públicamente en algunos momentos, quizá un poco más álgidos, algunas decisiones a nivel del Poder Ejecutivo también, como aquel caso con el Ministerio de Vivienda? ¿Cuál es el balance que hacen a la interna de Cabildo dentro del periodo legislativo también? Bueno, mirando a veces las consecuencias, o más que las consecuencias, repercusiones de alguna declaración o de alguna actitud, uno diría, mejor lo hubiera dicho de otra manera, mejor no lo hubiera dicho. Recordemos, como bien decías, que somos todos debutantes en la actividad política, todos los legisladores de Cabildo, y se pudieron haber cometido, tal vez, situaciones en las cuales políticamente no eran las más correctas y generaban reacciones en contrario. Pero repito, es fruto de nuestra naturaleza, somos como somos, y no estamos fingiendo, nosotros no vamos a decir una cosa pensando otra. Si pensamos que en aquel caso, por ejemplo, de Vivienda, se cometía una injusticia con la Ministra, porque no se le dio ni la oportunidad de defenderse en el Parlamento, bueno, lo decíamos y lo dijimos en su momento, y lo seguimos diciendo hasta el día de hoy, ¿será políticamente negativo? ¿Generará que haya votos que se vayan para otras tiendas porque no están de acuerdo? Puede ser, pero nosotros decimos cómo sentimos las cosas. Y así ha pasado en otra serie de eventos, cuando la seguridad social, nosotros decíamos, no, esto tiene que ser de esta forma, porque entendíamos que si no iban a jubilarse la gente con un haber jubilatorio menor del que finalmente quedó dispuesto y que no era justo, y bueno, y creemos que eso incluso hasta le da fortaleza ahora, a la hora de defender aquella ley, porque ahora estamos de cara a un plebiscito que toca, aunque no sea directamente derogatorio de la ley, de hecho la deroga, o la cambia a cosas sustanciales. Bueno, nosotros decimos que los aportes que hizo Cabildo Abierto y el motivo de esa ley fueron a favor de lo que ahora se viene, que es esta batalla, por decirlo de alguna forma, por este plebiscito que se propone. ¿Coincide con Argimon respecto a que lo más fuerte, lo más movilizador fue el desafuero de Gustavo Penadés? Sí, yo creo que sin lugar a dudas fue el hecho más duro del periodo, ¿no? Penadés era un legislador que realmente aportaba muchísimo, no era un intrascendente legislador como puede haber, él era alguien que siempre estaba con propuesta, era la voz cantante de la bancada del Partido Nacional, no era cualquier legislador, era el coordinador, era el que dialogaba, el que negociaba. Yo creo que todo lo que se dio y la forma que terminó fue traumático, no solo para el Partido Nacional, sino para todo el Senado, digamos, ¿no? Porque no era un senador más, era un senador que tenía un protagonismo especial. Yo pienso que puedo coincidir con la vicepresidenta en eso, de que fue tal vez el hecho más duro en ese momento, ¿no? ¿Costó después de la ausencia de Penadés insurcir, tender redes, lograr acuerdos? Porque Penadés cumplía ese rol, después pasó a ser Brasil Avianchi, y después un poco también sería el rol de la vicepresidenta. ¿Costó un poco eso? ¿Ya llevó a trazos en el proceso? Sin lugar a dudas, no fue lo mismo. Penadés tenía una experiencia muy vasta, sabía bien cómo plantear los temas, y de hecho era más fácil, digamos, las negociaciones, porque él entendía en qué se podía ceder y en qué no, y a veces otros interlocutores no tienen la misma flexibilidad o la misma experiencia. Yo no digo que tampoco tengan capacidad, pero capaz que la experiencia en estos temas marca mucho. Yo creo que sí que pudo haber habido un cambio ahí en la forma, digamos, de conversar los temas, pero poniendo buena voluntad a todas las partes siempre se puede conversar. ¿No atrasó algunos procesos? ¿No qué? ¿No atrasó algunos procesos? No, yo creo que se habría que ver puntualmente en alguna ley, pero yo creo que no, creo que había que conversarse también, no siempre conversando. Las leyes principales, a partir de ahí hubo una ley de rendición de cuentas, que bueno, quien entró por penadez en la Cámara, que fue el senador Blas, fue él el que condujo las coordinaciones. Pienso que lo hizo, también lo hizo con capacidad, lo hizo apropiadamente. Indudablemente puede haber retrasado algún proyecto que se pudo haber votado antes de lo que se votó, pero creo que en general todo lo que había para coordinar se coordinó. Desde el punto de vista con el Ejecutivo, la relación con el Presidente de la República, recuerdo que al principio iba bastante a Torre Ejecutiva a reunirse con el Presidente y eso dejó de pasar. ¿Cómo concluye esta legislatura? Sobre todo teniendo en cuenta que ya arranca la campaña electoral, o que ya arrancó, pero se va a intensificar ahora. ¿Cómo es la relación hoy que tiene usted con el Presidente? Yo diría que formalmente es correcta, cuando tengo algo importante para transmitirle, se lo transmito. Hemos tenido algún encuentro personal, más allá fuera de cámaras, digamos, pero hemos tenido. Nos hemos visto incluso en eventos, a los cuales concurrimos los dos. Y muchas veces se usa el WhatsApp para comunicar y recibir respuestas. O sea, yo creo que es correcto, digamos, no es de una gran cercanía, porque nunca hubo cercanía personal, digamos. Sí, del trato correcto, como corresponde, aparte, sobre todo teniendo en cuenta que acá es importante asegurar la gobernabilidad y las mayorías para cuando se quieren sacar proyectos que son importantes. Yo creo que ese diálogo nunca se debe cortar. Nosotros siempre hemos dicho que nos gusta mirar el monte, mirar lejos y no dejarnos enceguezar por el árbol, que a veces, bueno, es lo que uno más ve porque está cerca, pero siempre hay que mirar el día siguiente, la importancia que tiene mantener el relacionamiento. Pero no es igual a como arrancó. No, yo diría que es menos frecuente los encuestros personales, pero en casos de ser necesario tenemos el diálogo que se necesita, digamos. Usted ha dicho que ha sido un gobierno presidencialista, muy centrado en el presidente Luis Lacalle Pou. Además de eso, si mañana la posibilidad es de gobernar nuevamente bajo la coalición, ¿cuáles son los innegociables de Cabildo? ¿En qué cosas usted se va a parar en los pedales? Porque recuerdo en campaña muchos temas que ustedes ponían sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, el tema del consumo de marihuana, que hoy también está formando parte de sus agendas. ¿Qué temas no quieren ustedes dejar atrás y van a poner como llave para formar parte de la coalición? Para que no haya confusión, el tema del aborto nunca propusimos derogar ni cambiar la ley. Siempre dijimos que estamos en contra, filosóficamente, personalmente, y objetivamente estamos en contra. Pero no quiere decir que hayamos hecho propuestas en materia de aborto. Sí lo hemos hecho en materia de la ley que legaliza la venta de marihuana recreativa. Entendemos que es tremendamente negativo el efecto que ha tenido y que se ve claramente en el aumento exponencial de fumadores, sobre todo dentro de la juventud, que no tienen real conocimiento del daño que eso les ocasiona. En eso mantenemos nuestra posición. Nosotros, en nuestro programa de gobierno, el segundo punto, digamos, es declarar la emergencia nacional en materia de adicciones. Entendemos que hay un problema muy serio. Bueno, este... ¿Ese es un innegociable para ustedes? No, innegociable no hay nada. Porque si nosotros decimos, si no me llevan esto, no hacemos coalición, no firmamos el documento, estamos en cierta forma ante la posibilidad de dinamitar puentes. Porque puede haber otro partido que diga, si llevan esto, yo tampoco lo hago esto. Entonces nos ponemos en una situación de línea de no retorno, digamos. Entonces, nosotros hemos dicho hasta ahora no hay nada que sea condición esencial para que haya, pero sí pretendemos que se nos contemple nuestras propuestas, sobre todo en materia de seguridad pública, en materia de adicciones a las drogas, en materia de reestructura de la deuda, de límites a la usura, en materia de mejorar nuestras propuestas para aumentar los nacimientos en el Uruguay y tantos otros problemas, el apoyo al trabajo nacional, la priorización de esa micro, pequeña y mediana empresa nacional que viene siendo castigada y siempre dejada en segunda prioridad. Acá la prioridad siempre han sido los que vienen de afuera, los que vienen a invertir, que se le concede todo, pero a los nuestros no se les da las mismas condiciones. Bueno, pretendemos que esas visiones que nosotros tenemos sean incluidas en esa plataforma común que seguramente tendrá la coalición de cara a noviembre de este año, pero no decimos si esto no va, nosotros no participamos. No lo decimos en esta instancia, pero indudablemente que todo es un tema de negociaciones, se verá bien de qué tenor es el compromiso que se asuma, pero estamos convencidos convencidos que nuestras propuestas son necesarias. Hay muchísima gente que hoy está angustiada por estas realidades que estamos hablando, de seguridad pública, de adicciones a las drogas, de deuda, son cosas esenciales y no puede ser que no se tomen medidas de fondo para cambiarle la calidad de vida a la gente. Hablando de negociaciones y de la campaña electoral, pensando eventualmente en que la coalición vuelva a ganar las elecciones pasadas la elección y el ballotage, ¿estaría dispuesto a tomar un rol en el ejecutivo eventual de la coalición teniendo en cuenta de que una de las decisiones que quedó marcado una vez que ganaron la elección anterior fue que usted justamente decidió ir al parlamento a nivel legislativo y teniendo en cuenta que también tiene como prioridades, ¿estaría dispuesto a asumir en el ejecutivo en alguna cartera que tenga que ver justamente con estos temas? Yo en este momento no puedo hablar de ir como ministro cuando estoy apostando a aumentar, crecer y ser yo el que ofrezca ministerio dentro de la coalición. Ahora, no pretendo ningún cargo a nivel ejecutivo, no pretendo, ni lo pido, ni lo pediré, no es mi previsión, yo creo que yo me presento candidato a presidente y candidato a senador, no me presento candidato a ministro. Ahora, la política es muy dinámica, todo es posible, pero yo no estoy buscando ni pensando en ocupar un cargo en algún ministerio, no estoy ni pensando, ya, como tú decís, me fue ofrecido en el año 19, no lo quise ocupar en aquel momento, vamos a ver cuáles son las circunstancias ahora en el año 24, pero honestamente no estoy pensando y te diría que lo más probable es que no ocupe ningún cargo en el ejecutivo. Me gustaría entrar en algún tema de las propuestas que ha hecho Cabildo, usted decía recién que una de las columnas es el tema de la natalidad, ustedes proponen un salario maternal para mujeres que al tener su tercer hijo prefiere renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar enfocada en la crianza, me corrige si no es así como estoy diciendo, yo quería consultarle, hace poco el Parlamento votó esta ley de primera infancia, el tema de la primera infancia forma parte de la gran mayoría de las propuestas de gobierno, ¿no es más importante o no es un primer paso ocuparse en robustecer las políticas de primera infancia que hoy dan por ejemplo el 20% de pobreza que tenemos en esta población? Por supuesto que es muy importante las políticas de primera infancia pero una cosa no quita la otra, el Uruguay está con un serio problema demográfico, este año hubo 6 mil y pico niños menos en el inicio de clases y fue noticia, el año que viene va a haber un número aún mayor de niños menos en el inicio de clases y así va en una progresión que realmente es muy pero muy mala para el país si el Uruguay no revierte esa tendencia el año pasado nacieron menos uruguayos de los que murieron eso realmente es muy grave para cualquier país entonces el hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cambiar esa tendencia es fundamental nosotros sabemos muy bien que el económico es solo uno de los aspectos que inciden en que una pareja decida no tener hijos o no tener más hijos es uno de los aspectos solamente pero es el primero que podemos abordar nosotros presentamos un proyecto de ley que por su naturaleza fue al poder ejecutivo que tiene que tener la iniciativa y no volvió más hace dos años que lo presentamos iba por el lado de la exoneración tributaria según la cantidad de hijos hasta llegar a cero pago de IRPF o IRAE o lo que fuera para aquellas familias que tenían más hijos había una escala aparte tenía otros componentes como guarderías en todos los lugares de trabajo como licencia paternal más extendida tenía varios estímulos a digamos al tener más hijos pero esto que está en el programa de gobierno del salario maternal es otra variante de esto mismo pero que nosotros entendemos que el tema económico no debiera ser problema sabemos que hay otras condicionantes que afectan y generalmente cuando la pregunta es uno de los primeros temas que surge el de la plata no tengo hijos todavía porque no puedo o no tengo más porque no puedo el factor económico incide pero le pregunto esa plata de donde saldría porque el tema de la primera infancia requiere de una inversión importante la frazada es corta tenemos plata para todo bueno indudablemente que de aprobarse lo que nosotros estamos proponiendo va a haber que hacer una reestructura del gasto público claramente pero esto es prioritario esto es esencial no hay quien vaya a bancar la seguridad social dentro de 20 años y seguimos en esta progresión hay que asumir que este problema no hay que solucionarlo como usted tiene un incendio bueno cuánto cuesta pagarlo no sé pero hay que apagarlo si pero la primera infancia de los ya nacidos también es un incendio pero claro que sí la primera infancia también y el tema de adicciones a las drogas también son todos partes de un problemón que tiene el Uruguay hoy la primera infancia hay que atenderlo nosotros votamos el proyecto desde el primer momento dijimos que lo apoyamos y algún legislador nuestro colaboró con la que tuvo la iniciativa en la cámara de representantes y se trabajó en conjunto claramente niños que nacen debajo de la línea de pobreza que no tienen sus necesidades básicas satisfechas son realmente niños condenados a no salir nunca de su condición a lo largo de la vida tenemos que atenderlos desde el primer momento eso es evidente es mucho más económico aparte atenderlos en la primera infancia que después durante toda su vida con los problemas que pueden seguir generando por no haber sido atendidos debidamente en su momento nosotros en eso estamos totalmente contestes totalmente de acuerdo ahora el tema de la falta de nacimientos es un problema en el Uruguay el tema de las drogadicciones adicciones en ascenso en el Uruguay también es un problemón son todos temas sustanciales pero yo diría que en cualquiera de estos temas es mucho más caro no hacer nada hay que hacer realmente habrá que reestructurar el gasto público habrá muchas cosas dentro del Estado a corregir y a mejorar el Estado tiene muchas duplicaciones nosotros entendemos que hay que ponerle un techo a determinado tipo de gastos y desde ahí empezar la reducción del costo en determinadas áreas para poder atender debidamente estas áreas que para nosotros son esenciales eso justamente le iba a preguntar de donde se sacaría o donde usted cree que se está mal gastando el dinero del Estado como para justamente destinarlo a este tema en el Estado hay oficinas secretarías que no son imprescindibles nosotros entendemos que hay duplicaciones a nivel de las intendencias hay situaciones que son que rayan ya con lo escandaloso porcentajes de recursos que se vuelcan a retribuciones personales por el exceso de funcionarios hay áreas que atienden determinadas que atienden intendencias que uno se pregunta realmente lo deberían de tener las intendencias si ya hay una repartición a nivel del Estado yo creo que hay mucho mucho cambio que se pueda hacer para que el Estado sea más eficiente sea menos menos gordo digamos y menos peso para toda el resto de la sociedad pero indudablemente que nosotros también hemos hecho propuestas claras en este sentido no es que lo estamos diciendo ahora en año electoral yo le he presentado al propio presidente de la república un documento con 22 puntos en donde se buscaba darle estímulo a la micro pequeña y mediana empresa nacional pero también se buscaba rever lo que se llama o que llaman los economistas el gasto tributario es decir las exoneraciones y las concesiones que se le ha hecho en el tiempo a grandes empresas o empresas extranjeras que han venido se le ha dado concesiones beneficios no solo extranjeras nacionales también que hoy capaz que no se justifica el gasto tributario en el Uruguay está en el entorno del 7% del PBI cuando en el continente y en el mundo el promedio es más o menos la mitad o sea que el Uruguay ha hecho muchos más concesiones que el común en el mundo entonces de ahí claramente nosotros tenemos tela para cortar para obtener recursos para tener áreas prioritarias como estas tres que estamos hablando primera infancia aumento de nacimiento y adicción nos quedamos sin tiempo pero quiero consultarle respecto a la propuesta que hizo Rafael Michelini en la jornada de hoy de entregarle al Ministerio de Educación y Cultura los previos del Batallón 14 teniendo en cuenta que usted fue comandante en jefe del ejército tiene alguna opinión en cuanto a hacer un espacio de memoria en ese lugar teniendo en cuenta que se han encontrado ya cuatro cuerpos en esa zona hablar de los predios del Batallón 14 primero ese predio no es del Batallón 14 es del ejército el Batallón 14 es la unidad que está al lado pero no es del Batallón hablar de los predios del Batallón 14 y bueno habría que ver qué predio porque son cientos de hectáreas cientos de hectáreas capaz que está hablando de las tres hectáreas donde se encontró no sé habría que estudiarlo yo en principio creo que es válido todo lo que dice si hubiera habido algún freno o alguna situación de obstrucción en todas las tareas que se han hecho en estos años que no las hubo nunca al contrario fue una actitud siempre de colaborar y de buscar honestamente no lo he analizado la propuesta hay que ver bien hay que precisar mucho de qué es que se está hablando porque aparte tengo entendido que son lugares muy distantes uno del otro no sé lo que realmente plantea el ex senador habría que estudiar algo cortito usted le propuso Ojeda a tirarse de paracaídas ¿qué pasó al final? ¿sale o no sale? ¿sale del gimnasio Ojeda? no, no, no honestamente ahí hubo un diputado que levantó y dice bueno esto es de gimnasio habría que pedir la manica del paracaídas y yo agregué pero con el tweet están todos así sueltos de caracteres pero se animan o no pero quiero dejar bien claro que no pienso tirarme para el día antes de la campaña creo que con las dudas no, pero aparte sería frivolizado yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es discutir debatir que todos estos temas que acabamos de hablar bueno que venga el otro candidato el otro y que cada uno diga qué propone en materia de drogas en materia de deuda en materia de seguridad pública ¿no lo ven sus contrincantes eso hasta el momento? yo no veo yo honestamente me siento muy en solitario la verdad que como se dice vulgarmente más solo que el uno ¿por qué? todos han hecho alguna pero yo no veo a nadie que haga propuestas serias sobre el tema del endeudamiento de la gente sobre el tema de las políticas de adicciones de este gobierno parece que todos piensan que está bien que está bárbaro esto que estamos viendo como aumenta exponencialmente el número de adictos a las drogas el apoyo a la micro pequeña y mediana empresa en serio las propuestas concretas pero más allá de esos temas en los que usted está poniendo el foco los otros están poniendo por lo menos por ahora el foco en otros lugares ¿tampoco le parecen que estén buenas? no, no puede haber propuestas por lo menos discutibles no sé si son buenas nosotros tenemos propuestas en todos los aspectos en materia de educación creemos que hay que cambiar contenidos no solamente formalidades en la educación en materia de salud el aumento de los especialistas que hoy por hoy están reducidos y generan un atraso en la atención que es una una digamos un tema que se viene conversando hace tiempo entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República que es la que tiene la llave en el tema no nos da para profundizar en otros temas será para una pero me gustaría que todos los candidatos usted dijo a blog de sentirse solo en temas de propuestas y de figualizar en algunas propuestas me siento solo en temas deuda drogadicción en temas seguridad pública me siento solo en muchas propuestas que estamos haciendo que yo creo que son fundamentales son fundamentales porque le afectan la calidad de vida a la gente entonces me gustaría que cada candidato ya que pareciera que nadie está dispuesto a debatir mano a mano como era tradicional van a tener que hacerlo en esos duelos pero aparentemente bueno hacia el balotaje es obligatorio pero antes pareciera que nadie está dispuesto al menos que cada uno plantee qué es lo que piensa de este tema y que la gente pueda comparar sería muy triste usted haría perdón usted haría un debate con un socio de la coalición porque Ojea dijo que con Delgado no va a debatir porque es su socio bueno yo debatiría a mí me gustaría verlo a usted con Pablo Ojea con Mieres con Delgado porque si no al final parece que es todo la misma cosa y le dan la razón a Orsi no yo creo que Orsi honestamente no puede decir que nosotros somos la misma cosa cuando en estos temas que he mencionado hay forestal etcétera etcétera hemos tenido diferencias abismales claramente tenemos coincidencias que Orsi y su gente no tienen todos decimos sin ningún pelo en la lengua que Venezuela es una dictadura todos decimos que el Frente Amplio es el padre de la criatura en el tema de la inundación de marihuana en la sociedad o el tema del aumento exponencial del delito el Frente Amplio es responsable el Frente Amplio fue el que habilitó la usura entonces no somos todos los mismos nosotros hay algunos que denuncian situaciones y otros que no la denuncian si quiere debatir acá tiene el espacio bueno pero yo lo que digo que al menos la gente tenga forma de comparar sería muy triste que esto se venda como quien vende una bebida cola en el supermercado el que tenga más publicidad que tenga más propaganda es decir el que tenga más billetera el que pueda pagar más medios más redes más carteles ese es el que impone su mensaje es triste que esté así porque al final están como comprando la conciencia del votante yo creo que el votante tiene derecho a poder cotejar a poder comparar los programas las propuestas de cada uno y elegir lo que él entienda que le sirve más a él y a su familia yo me parece que tendríamos que incursionar por ese camino hacia el 27 de hoy senador Guido Menini Ríos muchísimas gracias por estos minutos bueno gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia armada muchas gracias